de la ciudad de México. El territorio territorial. Buenos días, un gusto saludarle ya en el día miércoles, miércoles ocho de agosto de dos mil dieciocho. Estamos ya avanzando en esta semana, estamos ya a la mitad de la semana, traemos la información que usted necesita saber sobre el tráfico, también sobre el clima, y todo lo que es noticia en este día. Buenos días compañeros. Muy buenos días, como siempre, un gusto llevarle lo más destacado, lo que ha ocurrido durante las últimas horas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Un agradecimiento especial para quienes nos escuchan a través de Radio Sonora y también para quienes ya se están conectando a través de nuestras plataformas virtuales para las personas que nos sintonizan en Facebook, desde cualquier parte del mundo, también pueden hacerlo. Nuestro tema del día, algo que nos ha preocupado durante los últimos días, el incremento de las temperaturas, y esto, que es parte del efecto del cambio climático. Es el tema que vamos a estar abordando esta mañana, así que quédese con nosotros, y si quiere participar también, si quiere compartirnos su experiencia, la recibimos con mucho gusto a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Buenos días. Sí, buenos días, un tema que nos mantiene muy al pendiente, porque no es un hecho aislado, también en nuestra sección negocios hechos, le vamos a estar hablando sobre un supermercado que continúa expandiéndose en El Salvador, y que significa también oportunidades laborales, así que quédese con nosotros, más adelante le detallamos. Bueno, es hora de establecer ya contacto con los equipos de Noticiero Hechos, que están listos para informarnos en esta mañana de miércoles, Marcela Rivera está lista, Marcela, buenos días. Y también Julio Guevara, que se une a esta transmisión, Marcela, comenzamos contigo. Bueno, vamos a comenzar con Julio Guevara, entonces, Julio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Un privilegio saludarte, te cuento que me he movido desde tempranito para la terminal de Occidente, ¿por qué? Ponga atención, esto no le favorece a los usuarios de la ruta 202 de Aguachapán, que nuevamente, en menos de 15 días, nuevamente está en paro de labores, así como lo escuchan, más de 100 unidades que no encendieron motores este día, ¿por qué razón? Algunos empleados de la ruta se han comunicado con Noticiero Hechos y han dado a conocer que es por amenazas de grupos delincuenciales, ¿cuál es el ambiente en este momento? Al fondo van a observar ustedes un autobús de la ruta 202, pero es de empresa independiente, los independientes, como siempre, sí han salido a brindar el servicio, pero solamente estamos hablando de 19 unidades que están circulando de Aguachapán para San Salvador, en este momento de esas 19 unidades, solo una, solamente una es de servicio especial, los demás son tradicionales, acá a un costado ustedes van a ver dos autobuses de la empresa que en este momento no brinda servicio, que es Azotra Estrellas de Occidente y que hacen estas unidades acá, son las que duermen acá en la terminal de Occidente y esperaban salir este día a primeras horas rumbo a Aguachapán, pero por prevención los empleados han decidido mejor suspender labores y no salir a trabajar, sin lugar a dudas compañeros, nuevamente se vuelve a repetir este capítulo que con frecuencia está ocurriendo en la zona de Aguachapán, dejando como afectados a miles de personas que transitan desde el interior del país para la ciudad capital. Tante también hablando y enfocándonos en los usuarios, entonces ante este panorama, ¿qué alternativas tienen las personas que desean trasladarse hasta esta zona del occidente del país? En este caso abortar una de las de los autobuses, en este momento viene entrando uno, es de las empresas independientes, de lo contrario, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llegar a la zona de Aguachapán y abortar la ruta doscientos diez que lo lleva hasta Santa Ana, de Santa Ana abortarla todo, ruta doscientos uno y así llegar a la ciudad capital, pero como hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué significa esto? Más gasto, ¿por qué razón? porque estamos hablando de un pasaje más. Acá lo que le conviene de todos, de todos modos, es esperar las unidades independientes, pero recordemos que según lo que nos están diciendo, estarían circulando cada quince o media hora desde la ciudad de Aguachapán. Vamos a estar pendientes cómo evoluciona el tema a lo largo del día, recordemos que esta ruta ya en ocasiones hasta una semana ha estado sin brindar servicio, la última vez solamente fue un día, así que a ver qué pasa en esta ocasión. Bien, muchas gracias, Julio, pendiente de las recomendaciones también, y más adelante estaremos enlazándonos con nuestra compañera Marcela Rivera, que veamos que ya está lista, ella nos va a contar sobre actividad policial y judicial que se ha desarrollado policial, más bien dicho, en la madrugada con un operativo también que ya tiene pues varias capturas y que se estará dando a conocer en los próximos minutos. Estas son las noticias que vamos a mostrarles esta mañana. Bueno, y tras haber aceptado una serie de delitos, la Fiscalía General de la República aceptó reducir las condenas para el expresidente Elías Satorios Saca y otros de sus exmucionarios acusados del desvío de unos 300 millones de dólares. El alza de los ataques a los policías ha puesto en alerta a las autoridades. En esta emisión le contamos cuáles son las nuevas medidas que se planean implementar para proteger a los agentes de la corporación. Y ya se cumplieron 100 días de gestión de los alcaldes y diputados electos el pasado 4 de marzo. La población ha hecho sus primeras evaluaciones. Una buena noticia para muchas familias. Casi 80 mil que no recibían subsidio a la energía eléctrica lo verán reflejado en su factura desde el próximo mes. Así lo anunció el gobierno de El Salvador. En contacto con otro de los equipos de Noticiero Hechos, Cris y Recinos, buenos días. Hola, Manuel, buenos días. Nos hemos trasladado hasta Santa Tecla, específicamente al Parque San Martín, porque veníamos a verificar cómo está la situación de basura. Por lo menos en este lugar no hemos encontrado promotorios visibles donde hay acumulación de basura. Sin embargo, tenemos conocimiento que hay algunas colonias de Santa Tecla, donde sí hay varios promotorios de basura visibles. Pero ¿por qué hemos venido hasta acá? Porque queremos comentarles que en las últimas horas el Ministerio de Salud ha solicitado a la alcaldía de Santa Tecla, a su consejo municipal, a tomar acciones prontas que acorde este tipo de promotorios de basura que se han ido acumulando por la situación en este municipio, han generado ya de que haya mal olor en algunas comunidades, de que hayan muchos vectores o moscas, como les conocemos también, y todo esto puede generar consecuencias a la salud de acuerdo a la advertencia que ha emitido el Ministerio de Salud, que han dicho que van a estar vigilantes durante las próximas semanas y que piden a las autoridades que entre hoy y mañana se comiencen a realizar acciones y coordinación con el Ministerio de Salud para evitar así afectaciones para las personas que residen en las comunidades que han sido más afectadas con la acumulación de basura. Eso es lo que se conoce sobre lo que está pasando en Santa Tecla por la situación de basura y que nosotros queríamos trasladarles en el último comunicado que ha emitido el Ministerio de Salud. Nosotros teníamos ayer reportes y lo comentábamos con Manuel, con Célida y con Lorena y con y con nuestro productor Eduardo Navas, de que en las colonias que es Altepec, Las Palmeras, San José del Pino, la Hacienda San José, la basura ha quedado por ahí porque al parecer hay una descoordinación en el tema de la hora en la que el camión de la basura circula y el acceso que pueda tener a los pasajes donde están los vecinos también quejándose. Así que será importante verificar esta situación para, como vos bien decís, pues darle el seguimiento y sobre todo ahora que tenemos este pronunciamiento oficial, Cris. Sí, sin duda nosotros vamos a estar trasladándonos para tratar de verificar si la situación ha cambiado porque recordemos que se había dicho que en las últimas horas ya se recolectó la basura por lo que muchas personas estaban quejando. Sin embargo, como tú bien lo decías, Carlos, incluso el Ministerio de Salud hacía mención de estas colonias en su comunicado ya que los vecinos se siguen quejando de que no ha sido, que no han llegado a recoger la basura y que todavía hay acumulación. Incluso circulaban algunas fotografías en las que se podía observar moscas y hasta larvas en estos puntos donde estaba concentrada la basura. Así que nosotros vamos a tratar de hacer un recorrido para verificar si esta situación continúa o si se ha podido restablecer el servicio de la basura. También comentarles que para hoy está previsto que diferentes organizaciones lleguen hasta la alcaldía de Santa Tecla para manifestarse por el despido de algunos trabajadores. Todo esto tiene que ver con cómo funciona el sistema de recolección en este municipio. Nosotros también le vamos a estar dando los detalles de eso, así que manténgase siempre pendientes de los queridos. Sí, nos vamos a mantener pendientes de ambas situaciones, Crisia, y sobre todo el tema de la recolección de basura que pues ya es algo bastante problemático para bastante vecinos en la zona de Santa Tecla. Un saludo, Crisia, muchas gracias. Bueno, y no solo Santa Tecla tiene problemas con el servicio de recolección de desechos en Santa Ana, hay problemas también con este, esta que es una obligación de las municipalidades. Los habitantes de ciertas zonas aseguran que los camiones no llegan hasta sus casas, además temen la proliferación de enfermedades. Promontorios de basura pueden verse dispersos por diversas colonias del municipio de Santa Ana. Es una práctica común la acumulación intencional de basura por parte de los habitantes, muchas veces por no tener un servicio regular de recolección de basura, como es el caso de la lotificación El Rosario en Santa Ana. Nos siguen cobrando siempre lo que es la recolección de basura, pero aquí el camión pasa, pero solo llega a los lugares destinados a recoger la basura, porque yo al principio yo sacaba mi basura, pero ahí la dejaban, que toca mejor ir la botar ahí arriba porque uno paga y no la recogen. Ante esta situación se vive una realidad de contaminación muy grave. Viene gente de otras colonias en carro a tirar basura ahí y eso le afecta a uno, pues porque las moscas, las enfermedades y todo eso. Pero unas cuadras más adelante en la urbanización San Juan Bosco, la situación es más compleja, ya que hay un lugar donde la basura se acumula en cantidades exorbitantes, generando un importante foco de contaminación para los habitantes de los alrededores. Estas son las fotos que algunos residentes han tomado para dar muestra de lo grave que la situación se vuelve por la acumulación de basura. Es en este punto donde el camión de desechos sólidos llega a recogerla cuando la cantidad es exagerada. Cuando recolectan la basura, hay un momento donde van aplastándola en el camión y ese charco que forma viene y llega enfrente de la canaleta de nuestra casa. Cuando llueve, afeita más. Pero no solo es el mal olor, ya que con la contaminación las repercusiones incluyen problemas de salud en los miembros de la familia. Afeitación porque tenemos dos niños en la cual una de ellas ya se me ha enfermado de parásitos, porque aunque uno ande detrás de ellos, pues siempre siempre hay afectación. Los residentes de la urbanización San Juan Bosco de Santa Ana ya no soportan la acumulación de basura. Hicieron un atento llamado a las instituciones pertinentes a solventar la situación, ya sea la alcaldía o el Ministerio de Salud. O les invito a la gente dentro de las alcaldías que si pueden venir a la hora del almuerzo y poder comer los sagrados alimentos a la hora del mal olor que produce la recolección de basura aquí, pues fuera fundamental para que ellos vivieran esto en carne propia. Una regularización del servicio del camión recolector de basura en esta colonia paliaría esta situación de contaminación. Los residentes claman acciones para evitar enfermedades y dejar atrás una vida cerca de la basura. Con imágenes de Alex Portillo, Diego Serna para Punto Noticias. Bueno, teníamos el reflejo de una situación que se ha vuelto común en algunos municipios, ya decíamos Santa Tecla, es el que donde más se ha evidenciado esta situación debido pues a cambios que ha hecho la administración municipal con el servicio de tren de aseo. Son ciento cincuenta y cuatro personas que aseguran han sido despedidas para darle paso a que una empresa privada controle el servicio de recolección y esta situación, la misma alcaldía ha dicho que se tienen que hacer todavía algunos ajustes y hay un problema que pues está todavía digamos sobre la mesa, habrá que ver qué solución se le da. Y Santa Ana pues otra situación donde también hay problemas con el servicio de recolección. Bueno, de hecho hemos estado dándole seguimiento a lo que ocurre en Santa Tecla, ayer verificábamos por ejemplo en la zona del Paseo del Carmen y sí notábamos una diferencia en cuanto a días anteriores y en cuanto a la recolección de los desechos, ya ayer lucía limpio, ahora también en uno de los principales parques se ha hecho la recolección, pero todavía de algunas de las colonias nos están reportando que no se está recogiendo la basura con regularidad, así que vamos a mantenernos pendientes de esta situación de momento, nos estamos enlazando con Iliana Leiva hasta la sala de redacción y nos tiene información de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Iliana, buenos días. Buenos días compañeros, un gusto poder saludarlos. Lamentablemente vamos a hablar de hechos de violencia y es que un crimen se registró en la colonia San Felipe de San Bartolo, esto en el municipio de Ilopango. Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como Manuel Maldonado Renderos de 26 años, según la información fueron al menos tres sujetos quienes llegaron a este lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, pero ¿cuál fue la causa de este ataque? Escuchemos más detalles por parte del oficial de servicio. Las autoridades han informado que el móvil de este ataque habría sido la rivalidad entre pandillas, ya que este sujeto estaba vinculado con la pandilla 18 sureños. Es la información que han brindado por el momento y dicen que la víctima, según han informado también familiares, no había recibido ningún tipo de amenazas, pero sí a este sector se desplazaban pandilleros de otras zonas con los que ellos tenían conflictos y es ahí donde posiblemente habría venido este ataque que, como reiteramos, ha dejado únicamente una persona fallecida en San Bartolo y Ilopango. Las autoridades dicen que por el momento no tienen ninguna captura por este hecho, sin embargo, ellos sí montaron un operativo de búsqueda en todos los alrededores de este sector y sobre todo en las colonias donde más se mueven las pandillas rivales, pero por el momento no hay ninguna detención ni indicios de quienes pudieron haber cometido este ataque. Esta es parte de la información que nuestro compañero José Delgado estuvo dándole cobertura en las últimas horas. Así es, Ileana, una situación que nos refleja el problema, el problema de la criminalidad que sigue afectando a diversos municipios, Ilopango no es la excepción, diversos sectores, diversas zonas residenciales de este sector, hay quejas del problema con el accionar de las pandillas y esto que tú nos estás reportando esta mañana, pues indica el problema, pues si lo refleja claramente esa situación que viven los habitantes de este sector de Ilopango. Sí, Manuel, es importante también destacar que pese a los esfuerzos que se han hecho, sí hay que reconocer la disminución de estos homicidios que se han dado en el municipio, sin embargo, lamentablemente hay varios sectores de Ilopango que todavía siguen dominados por las pandillas y esperamos que en esos sectores las autoridades lleguen a realizar operativos en contra de estos sujetos para que la población pueda tener un poco más de tranquilidad. Así es, Ileana, gracias por el reporte. Buen día, compañeros. Y a las cinco de la mañana con cuarenta y nueve minutos también nos enlazamos con nuestro compañero Enrique López que tiene reporte de la operatividad policial también, lo que se ha desarrollado en las últimas horas. Te escuchamos, Enrique. Así es, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Tengo información de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Parte de la operatividad policial que se ha registrado y es que los elementos de la Policía Nacional Civil en conjunto con la División Antinarcóticos estableceron un amplio operativo específicamente en el municipio de Panchimalco. Esto lo realizaron también en conjunto con elementos de la Unidad Táctica Especializada Policial, esto para poder contrastar los ilícitos relativos al narcotráfico. Según pues se nos ha informado, se giraron alrededor de 21 órdenes de captura, de las cuales 15 se han hecho efectivas y se estarían realizando tres intimaciones en las próximas horas. Para tener un poco más de información sobre este operativo que se ha denominado Operación Pancho, escuchemos las declaraciones del inspector Rafael González, quien es jefe de la Policía Nacional Civil. Son todos esos municipios que hoy precisamente nosotros estamos golpeando y tenemos por el momento la novedad de 15 personas detenidas, de 21 órdenes administrativas que tenemos. Más tarde vamos a estar intimando tres personas en los penales, así que consideramos de que con esta operación estamos golpeando esta estructura que le está haciendo mucho daño a la sociedad en esos municipios que acabo de mencionar. Así que le hacemos una invitación al ciudadano, a todo aquel ciudadano honesto, trabajador que tiene sus hijos jóvenes, a que nos ayuden, porque con la información que ustedes nos brinden, nosotros vamos a ser más efectivos en el combate. Es que según información preliminar compañeros, esta estructura que se dedicaba a transportar droga desde el país de Guatemala, la cual era ubicada en automóviles viejos y era específicamente ubicada en la zona de la llanta de repuesto. Esto para luego ser transportada al municipio de Panchimalco, donde posteriormente era distribuida a municipios como Soyapango, San Salvador, Sonzonate, Santa Ana y Aguachapán. Como les reiteraba esa información, son 15 las capturas las que se han registrado en las últimas horas y efectivamente a las 6 y 30 de la mañana estos sujetos van a ser presentados en la dirección central de investigaciones de la Policía Nacional Civil, donde nos encontramos en este momento, también para poder llevarles las imágenes de la presentación y sobre todo también otras, otra información con respecto a este caso, ya que también se han realizado decomisos en cada una de las viviendas que fue intervenida por los elementos de la Policía Nacional Civil. Así es que toda esa información se las estaremos presentando en pocos minutos, así es que muy pendientes compañeros y amigos televidentes. Enrique, muy importante la información en la zona de Panchimalco es que se ha llevado a cabo este operativo. Una consulta, ¿se mantiene todavía? Tú mencionabas que se giraron más de 20 órdenes de captura, de las cuales se hicieron efectivas por lo menos 15 hasta esta hora. ¿Se mantiene todavía el operativo o ya ha finalizado? Según información oficial en la cuenta de la Policía Nacional Civil, este operativo ya ha culminado, es por tal motivo que a las seis y media se va a realizar la presentación de las 15 capturas que se han realizado por el momento. No se descarta que en los próximos días siempre se establezca algún otro tipo de operativo en el sector para poder dar con las otras personas que han estado involucrados en este caso de narcotráfico. Bueno, nos mantenemos pendientes, Enrique, y nos estaremos enlazando contigo más adelante. Muchas gracias compañeros. Gracias a ti por el informe. Vamos ya con el detalle del gurán que traemos para hoy y que seguramente pues usted escuchará hablar de esto durante todos los próximos días. Durante el primer día del juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca, él aceptó el cometimiento de delitos. La condena que enfrenta él y otros tres ex funcionarios se podría reducir, al menos luego de esto que fue incluso confirmado por la Fiscalía General de la República. Es el primer ex presidente de la República que será condenado a pena de prisión. Es el argumento del Ministerio Público para justificar su decisión de reducir al mínimo la condena contra los capturados en el caso denominado de estape a la corrupción. A ningún presidente anteriormente se le había condenado bajo este mecanismo de peculado y lavado, es decir, en conclusión por actos de corrupción. Ahora, el ex mandatario Elías Antonio Saca y Elmer Charlé podrían enfrentar 10 años de prisión. César Funes junto a Julio Rank, 5. Estamos dentro de lo enmarcado por los artículos 417 y 418 procesal penal y luego pues una resolución fiscal para aceptar o no aceptar el procedimiento. El acuerdo se concretó luego que los cuatro ex servidores públicos aceptaran su culpabilidad ante los señalamientos en su contra. La petición fue hecha por el expresidente Tony Saca el pasado 17 de julio, una semana después de que se desarrollara la audiencia especial de aportación de pruebas en la que se le negó la participación de 28 testigos a la parte defensora y se aceptó que el Ministerio Público incorporará elementos al juicio. El 23 de ese mismo mes, Fiscalía aceptó pasar el caso a abreviado y con esto reducir la condena de los señalados. Fiscalía estaba en la libertad de negar la aplicación de esta acción, sostiene que no se trata de ningún beneficio, además rechaza que tengan temor a perder otro caso que para muchos es emblemático. No es temor de perder el caso, nosotros tenemos un caso sólido y de hecho por eso vamos a, va a desfilar prueba documental testimonial para poder demostrarle al juez que lo que nosotros le estamos diciendo sobre la culpabilidad de cuatro de las personas es real, es decir, tenemos la evidencia para poder, para que él pueda condenarse. En sus declaraciones el Ministerio Público aseguró que ha sido imposible identificar o conocer dónde fueron a parar los más de 300 millones de dólares que la Fiscalía asegura fueron desviados. A la fecha no se tiene un valúo exacto de las propiedades que según apuntan fueron adquiridas por medio de fondos del Estado. Pero rondarán los 25 a 30 millones de dólares que posteriormente le estarán dando a conocer a ustedes. El exmandatario continúa sin emitir declaraciones a la prensa. Por su parte Julio Rank asegura que todo lo ha hecho conforme a lo que dicta la ley. Desde el principio admití de que yo había recibido dinero de Casa Presidencial, he demostrado cómo fue que se ocupó. Para quienes aún no se define su destino es para los empleados de Casa Presidencial. Según sus representantes, al conocer la decisión de Fiscalía presentaron un recurso similar al del expresidente y sus tres exfuncionarios, pero a la fecha aún no se tiene respuesta. Sí, es importante a lo mejor tener un acercamiento con el ente fiscal, pues para ver si están abiertos a poder tener una plática y buscar también esta posibilidad. Mientras esa situación se resuelve, el juicio se mantendrá instalado de manera simultánea. Cuatro en juicio abreviado y tres en ordinario. Los implicados fueron capturados el año 2016, es decir, que ya llevan cumpliendo dos años de su condena en el centro penitenciario La Esperanza. Si realizan labores en programas como Yo Cambio, su pena podría incluso reducir aún más, pues se compensa con dos días de reducción por cada uno trabajado. La vista pública se prevé que se mantenga instalada durante las próximas semanas, pero a la fiscalía le quedaría pendiente recuperar para el Estado la millonaria suma de dinero que en su momento dijo había sido desviada y que ahora asegura no aparece por ningún lado. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. ¿Quiénes son los señalados en el caso del ex presidente Saka? Elmer Charlé, el ex secretario privado de la presidencia que tenemos en la parte superior de este gráfico. Debajo de él tenemos al señor Julio Rank, ex secretario de comunicaciones de la casa presidencial. Más abajo tenemos al señor César Funes, ex secretario de juventud y ex presidente de ANDA. También Francisco Rodríguez Arteaga, a quien tenemos en la parte superior también del gráfico, él es el ex jefe de la unidad financiera institucional de la presidencia. Seguidamente Pablo Gómez, auxiliar técnico de la unidad financiera también y Jorge Alberto Herrera Castellanos, jefe de la tesorería institucional. Estos son los señalados en el caso del ex presidente Saka. Bueno, es momento de que hagamos nuestra primera pausa comercial. Agradecemos a quienes han comenzado su jornada informándose con nosotros a través del ciento cuatro punto cinco FM Radio Sonora. Enseguida regresamos con más noticias. Son las seis de la mañana con un minuto. Continuamos enlazándonos con diferentes periodistas de noticiero hechos. Marcela Rivera está lista. Te escuchamos, Marcela. Buenos días. Buenos días. Mi ubicación exacta es la intersección de la setenta y cinco avenida norte y la alameda Juan Pablo segundo el tránsito vehicular. En estos momentos se encuentra bastante calmado, no se registra ningún vehículo quedado en accidentes de tránsito para las personas que buscan mexicanos, para los que buscan el centro de San Salvador o la avenida Masferrer Norte. Estamos viendo cómo los automovilistas, los motociclistas están circulando sin mayores problemas, incluso también las diferentes unidades de transporte colectivo que estamos viendo, que ya están circulando desde muy temprano para llevar a los pasajeros hacia sus lugares de destino. Recordemos siempre respetar las señales de tránsito para evitar cualquier tipo de percance que pongan en peligro su vida y sobre todo estamos viendo precisamente en esta intersección que se presta mucho a virajes no permitidos. Así que es importante alcanzar las recomendaciones para evitar cualquier tipo de tragedia. Claro, sobre la setenta y cinco avenida norte ya es notoria la carga de vehículos. Marcela, muy importante destacar que desde ayer se implementaron nuevamente los cambios en el horario de entrada de los empleados públicos, de la mayoría de ellos, que ahora es a las siete treinta de la mañana y es por eso que desde el desde que son las seis de la mañana, en este momento son las seis con dos minutos y ya es notoria la carga de vehículos, así que hay que tomarlo en consideración, salir quizá unos minutos antes de casa para evitar cualquier retraso. Y siempre revisar su vehículo antes de salir de su vivienda porque ya sabemos que la Policía Nacional Civil ha comenzado a instalar diferentes dispositivos y ha infraccionado a varios que no han cumplido con la ley. Muy bien, Marcela, estamos pendientes también de otra información que queremos corroborar contigo sobre la operación Luciérnaga. Cuéntanos en qué consiste esta información. Marcela, buenos días, te escuchamos. Adelante. Bueno, Marcela nos iba a comentar sobre esta operación que se ha desarrollado en diferentes puntos del país, en especial en la zona central, la Libertad, donde se ha estado verificando el sistema de iluminación de los automóviles y motocicletas, precisamente previniendo o buscando prevenir accidentes de tránsito, muchos se dan también por las malas conducciones de los vehículos, ¿no? Y esto no solo incluye pues el sistema de frenos, el sistema de suspensión, etcétera, etcétera, sino también el sistema de iluminación de varios vehículos que circulan sin luz. Exactamente, es común observar en las calles que andan vehículos que no andan luces o que no les sirven las vías, que no les sirven los stops y eso es lo que hace la policía, la subdirección de tránsito, lo que hace es esta verificación y pues imponer las sanciones respectivas, ¿verdad?, cuando encuentran que hay fallas en el mantenimiento del sistema de luces. Esto se está haciendo constantemente, así es que la recomendación es que si usted verifique el estado de las luces de su vehículo para que no vaya a tener problemas y en determinado momento lo no llegan a destinar. Y es que parece difícil de creer, pero yo he visto circulando vehículos cuyas luces no funcionan, ninguna, y es un riesgo para obviamente la población, los peatones, otros automovilistas, que pueda generarse accidentes de tránsito, así que mucha atención, se está desarrollando esta operación luciérnago, se desarrolló en las últimas horas y con toda seguridad también durante la semana habrá que estar pendiente en otras partes de San Salvador, porque usted también podría pues ser parte de esta, de este operativo y también los policías estarían preguntándole que en qué condiciones están las luces de su vehículo. Y no se confunda, no es la luciérnaga, es la luciérnaga la operación que se está desarrollando por las noches. Marcela, habrá que tener mucho cuidado entonces a la hora de circular en las calles, ¿no?, para verificar nuestras luces, nuestro, comencemos por ahí, verificando los nuestros, antes de verlos del vecino, como ya dicen, ¿verdad? Veamos si funcionan los nuestros. Gerardo anda con las luces bien puestas en la moto, ¿verdad, Gerardo? Es muy importante, ¿sabes qué? Sobre el tema de la operación luciérnaga, aparte de la verificación de los vehículos, hay que tener en cuenta que una persona que no tenga su equipo de seguridad, que le falte alguno de los implementos, que alguna de las luces no le sirva, se hace creadora de una multa. ¿Triángulo? ¿Cómo? El triángulo, que es básico. ¿Extintor? El extintor, que es de uso obligatorio al interior del vehículo. Herramientas para cambiar tu llanta en caso de emergencia. Exacto. Llanta de repuesto también. Y esto sirve también para la prevención de los accidentes, que es algo en lo que han puesto mucho énfasis las autoridades durante los últimos días. Vamos con Gerardo Borja, que también está a cargo de la unidad motorizada, verificando el tráfico vehicular en otro punto de San Salvador. Gerardo. ¿Cómo andan tus luces, Gerardo? Gerardo, ¿nos escuchás? Bueno, parece que no, Gerardo está ahí con un inconveniente a la hora de recibir nuestra señal, pero nosotros sí captamos muy bien el video que nos está enviando entonces. Esto es de la unidad motorizada, estamos en la usual cobertura de tráfico, verificando diferentes sectores, diferentes calles. Recordemos que desde ayer estamos en esta etapa de prueba y error, no regresando al horario de las 7.30 para cerca de 80.000, un poquito más de empleados públicos que han regresado al horario de entrada, de ingreso a sus labores, a las 7.30 de la mañana. Por lo tanto, el comportamiento del tráfico vehicular inevitablemente va a cambiar y esto lo estaremos mostrando y monitoreando en los siguientes días, pero para saber primero si, aunque ayer los reportes que teníamos, compañeras y Manuel, era que no había mayor incidencia, ¿verdad? Sí, no, de hecho, la gente de tránsito, del viceministerio de transporte, encargados también de transporte en general, deciden que no hubo mayores inconvenientes con que los empleados públicos regresaran a su horario habitual. Recuerda que son más de 80.000 empleados que regresaron a sus horarios de 7.30 a 3.30 de la tarde. El cambio se hizo en meses anteriores debido a los problemas de congestionamiento. Se vio que no funcionaba la medida, pues entonces dijeron regresemos al horario de estas personas o que estas personas tenían desde un principio que era de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Las 8 horas desde las 7.30 de la mañana. Ahora, ayer también destacaban las mismas autoridades del BMT que algunas instituciones educativas todavía no normalizaban sus horarios, así que decían en muy prematuro todavía determinar si es una mejor medida para la población, pero que lo continúan verificando al menos durante esta semana. Y que ahora que lo mencionas, Celida, que así que parece horario de colegio, ¿verdad? Entrar a las 7.30 y salir a las 3.30 es casi que como un horario de colegio. Sí, cosa que conviene también para muchos que sí tienen, que trabajan en esta área y tienen que ir a dejar a sus hijos bien temprano. Pasan dejando a sus hijos, bien temprano. Tempranito, se van al trabajo a las 7 y media y luego a las 3.30 despesito los pasan a traer al colegio. Exactamente, por eso es que algunas personas se quejaban cuando se hizo el cambio de horario porque les cortaba la jornada o el trayecto. Pues bien, tenemos señal desde el bulevar de los héroes con nuestro compañero Julio Guevara, te escuchamos. Bueno, y el punto que ustedes están tocando ha permitido que veamos mayor carga vehicular desde muy temprano. Veamos, nos encontramos en el bulevar de los héroes carga vehicular, pero no está complicado en realidad, vemos bastantes automovilistas circular, pero no podemos hablar de las, diciéndolo buen salvadoreño, de aquellas trabazones por todos lados, no, ahí el semáforo ya se puso en verde, ahí van los automovilistas, sí, más temprano por el cambio de horario, segundo día, recordemos que esto es una medida que al fin de cuentas la misma población, los mismos empleados públicos lo pidieron. Vean ustedes cómo está la carga vehicular, vemos que completamente muchos vehículos, se lo repito, pero no existen impedimento para transitar libremente, de igual manera los sentidos, el sentido que lleva hacia la zona del Ministerio de Hacienda o la Universidad de El Salvador para mencionar puntos de referencia. Movámonos un poquito, Alfredo, para mostrarle a la población la calle que lleva al seguro social, otra arteria importante, me refiero a la avenida Los Andes, donde no se ve complicado a esta hora de la mañana. Ojo, ¿por qué razón? Porque sí hemos visto bastante presencia de agentes de la subdirección de tránsito terrestre, eso sí, desde el día de ayer, hemos andado en bastantes arterias principales y la presencia de agentes es fundamental. Y fíjense, compañeros, que los hemos observado más que todo en las paradas de autobuses. ¿Por qué razón? Recordemos que ahí siempre se hacen nudos, por ejemplo, acá en el lugar donde nos encontramos, ahí donde usted vea esos dos elementos, siempre para la ruta 44 y la 30, a veces están mucho tiempo y es ahí donde comienza la congestión vehicular, pero al menos en este momento la presencia de ellos da fe que la circulación va a ser más ágil. Así la situación en este importante punto, compañeros. Así que, y adaptarse al nuevo horario, 7.30 de la mañana. Algunos nos decían ayer que les había agarrado la tarde, mire, es cosa de costumbre, levántese un poquito temprano y ya no va a tener ese problema. Sí, Julito, tenés toda la razón. Mira qué bonito se mira ahí la línea peatonal, Julito, sin que le invadan los vehículos. Correcto, es que fíjate, Carlos, que la policía ha andado con todo en ese punto. Precisamente la semana anterior veíamos, transitábamos así sin hacer enlaces y veíamos que mucha policía, mucha presencia policial en esos puntos. Creo que la población ya está haciendo conciencia, ojalá así sea, porque sí, tenemos varios días de ver que los automovilistas están respetando el alto, están dejando libre el paso peatonal, porque la policía anda con todo. Siempre no deja de haber uno que le valen las leyes, pero ahí está la policía aplicándola para que la situación sea diferente. Está bien, Julito, gracias. Y siempre ahora esperar que los peatones también hagan uso de la zona peatonal, porque muchos peatones se cruzan la calle donde quieren y no utilizan estas zonas que son las que están habilitadas para el, parece, respecto. Y pareciera que es necesario que la policía esté constantemente recordándolo, ¿verdad? Sí. Para que nosotros lo cumplamos, pero si no hay otra manera, hay que hacerlo así. Sí, es ahí donde se generan los accidentes usualmente. Bueno, hay otro tema que estamos verificando y es el tema de la recolección de los desechos en Santa Tecla. Mencionábamos que ayer estuvimos verificando en la zona central, en el paseo del Carmen y ya se observaba que habían limpiado las calles. Esta mañana, hace algunos minutos, nos enlazábamos en uno de los parques, se encontraba Cristia Recinos y nos decía también acá ya se ha hecho la limpieza respectiva, pero seguíamos recibiendo denuncias de algunas de las colonias. Cristia Recinos nos tiene más información adelante. Carlos, todavía hay de nuevo en la colonia de Quetzaltepec, por eso nosotros decidimos venirnos para acá y ver cómo está la situación y hablar con algunos de los vecinos. Miren lo que está ocurriendo, estamos viendo uno de los promotorios de basura que están aquí en la colonia de Quetzaltepec, que ustedes pueden observar, son varias bolsadas en esta esquina, si bien es menor la cantidad de basura, lo que se observó el fin de semana, si está generando malestar para los vecinos, que que es muy menor, que es menor que les ven y estar gusanos en las bolsas de basura. Bien, la imagen la tenemos, Cristia, llega un poquito entrecortada, pero la mantenemos para evidenciar, para mostrar que esto todavía se mantiene, que continúa, como bien nos apuntaban ayer. Y que está afectando, más que son las zonas residenciales. Una cuestión es el paseo del Carmen, otra cosa serán los parques muy emblemáticos y muy bonitos de Santa Tecla, pero pues cuando llegamos a los lugares donde no todos ven que son estas residenciales y estas colonias, tenemos la evidencia de, bueno, los vehículos de los vecinos parqueados en estas zonas y justo donde nos decían los pasajes a donde no pueden acceder a veces, muchas veces los camiones recolectores y que entonces otra vez fotografiado el problema grave de salubridad que tenemos. Carlos, tú más adelante nos vas a compartir qué es lo que podemos esperar en cuanto a las proyecciones climáticas, si se esperan lluvias, porque estamos observando que hay otro problema adicional y aquí es donde mencionamos también esa responsabilidad compartida que tenemos como ciudadanos. Observen las aceras, cómo están de sucias, la cantidad de basura y obviamente cuando llueve esto tiende a complicarse aún más. Así que ese es el panorama en esta zona de Santa Tecla, le hemos estado dando seguimiento desde ya hace ya varios días a esta problemática que se está viviendo en este municipio, sabemos que está relacionado con motivos administrativos de parte de la alcaldía municipal y este cambio que se está haciendo del proveedor de servicio de recolección de basura que está generando este tipo de irregularidades, hay muchas personas que ya se están quejando y siempre reiteramos también que cada persona que esté en esos momentos pasando por este problema que también tenga un poco de responsabilidad y tenga conciencia también en el momento en que está generando, qué tanta basura estamos generando a diario, cómo la podemos tratar de la mejor manera y sobre todo pues ante esta circunstancia evitar sacarla porque ya sabemos que es un problema de salubridad para todas las personas. Por el momento, pues mientras se resuelve. Así es, pero ¿qué evaluación hacen los ciudadanos del trabajo que están pues haciendo los alcaldes y consejos municipales y los diputados? Pues ellos ya están cumpliendo sus primeros 100 días de haber tomado posesión en estos cargos. ¿Qué evaluación hacen los ciudadanos? Se lo tenemos a continuación. Este 8 de agosto, la legislatura electa el pasado mes de marzo cumple 100 días de haber asumido sus funciones. 84 diputados propietarios y sus respectivos suplentes ofrecieron durante la campaña trabajar para mejorar las condiciones de la población mediante la aprobación de leyes. Consultamos algunos ciudadanos de cómo evalúan hasta el momento el desempeño de los parlamentarios. Están trabajando más en campaña política, como ya vienen las presidenciales, están trabajando más en eso y los demás lo están tachando. No se ha visto pues realidad a cambio. Yo opino que lo que ellos hacen es a escondida. En la pre-campaña presidencial y evidentemente el trabajo de ellos es 100% político. Siempre más de lo mismo. No espero mucho porque veo que nunca vemos por lo menos leyes que en verdad nos favorezcan a nosotros como población, como sociedad. También los alcaldes y consejos municipales llegaron a sus primeros 100 días de la nueva gestión. Algunos son nuevos, otros son reelectos. Aunque en este periodo no se esperan grandes obras, sirve para conocer el estilo de administración que puede caracterizar a los alcaldes. En términos generales, algunos ciudadanos creen que aún no han demostrado en su mayoría las ofertas de campaña. Al inicio de la campaña y posterior a la campaña se ve un movimiento, digamos un cambio así de que empiezan a trabajar, pero al final cuando ya la ha pasado las elecciones y todo eso se queda igual. Que las cumplieran que bueno, verdad, porque hay cosas que no las cumplen y si las cumplieran pues fantástico sería. El departamento de San Pedro pero la paga ahorita no se ha visto ninguna obra que lo que ha hecho. Porque justamente el alcalde este actual que tenemos, lo más fácil que ha hecho es andar pintando las eritas porque como ya vienen las otras campañas otra vez, acuérdense que para que diga, pero no hay un proyecto que exactamente lo que le ha dejado. La mayoría de alcaldes y diputados por hoy están más influenciados por las actividades preelectorales de cara a los comicios presidenciales que se realizarán dentro de siete meses. Al menos eso percibe gran parte de la población, que seguirá observando el trabajo de los funcionarios. Con imágenes de Erick Alfaro, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. El abogado Carlos Nacer presentó una demanda en contra de los 84 diputados por incumplimiento de deberes, delitos políticos, entre otros. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la República. Tienen fuero, ¿verdad? Es raro meter a un diputado a la cárcel, pero tal vez con esta denuncia avanzamos un poquito hoy, ¿verdad? Y logramos sacudir este país para que los señores diputados les quite ya eso, pues, de estar jugando con el pueblo, ¿verdad? Porque hacen lo que quieren, ponen al que quieren. Miren, de candidatos iban cuatro personas con doctorados y maestría en derecho constitucional. Y lo sacaron. Y ahí quieren negociar gente que definitivamente no tiene capacidad para eso. Y algunos diputados reaccionaron ante la demanda interpuesta por el abogado Nacer. Valoran que los ciudadanos están en su derecho de acudir a cualquier medio, mientras que otros sostienen que no se preocupan y que ante esos casos se debe individualizar. tiene todo, todo el derecho de poder acceder a los medios impugnativos para poder gestionar su insatisfacción por la no elección. Y cuando se habla de una investigación, pues, como PSN nos sentimos tranquilos, porque en esa individualización se va a conocer o se va a certificar el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Bueno, pues ahí tenemos algunas reacciones de los diputados ante esta demanda que fue interpuesta por ese abogado ante la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el problema que se está dando en la Asamblea? Resulta ser que los diputados, antes del periodo de vacaciones, se fueron sin un acuerdo para elegir a los magistrados de la sala de lo constitucional. Resulta ser de que pasó el periodo de vacaciones y el problema continúa. No hay elección de magistrados. Ayer el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallego, decía que hay una indecisión en Arena. Escuchábamos las declaraciones de la gente de Arena que decía, bueno, miren, el problema está en el FMLN, que también no se ponen de acuerdo sobre a quién postular y a quién elegir para los cargos de la sala de lo constitucional, que son cuatro magistrados de esa sala, y uno de la sala de lo civil, que se tendría que elegir ya o se tendría que haber electo hace muchísimo tiempo, porque el periodo de los magistrados venció el quince de julio, y estamos ya sobre el mes de agosto, y todavía no se ve claro cuándo se puede dar esta elección. Casi el mes, prácticamente. Exactamente. Ahora decía este abogado, este profesional, que pues lamentablemente había personas muy preparadas y que habían ya sido sacadas prácticamente de ese listado de entre los candidatos. Así que bueno, ahí estaba la denuncia, nosotros se lo informamos a través de este espacio, tenemos que hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros, enseguida regresamos con más. La entrevista correspondiente a este día miércoles, miércoles 8 de agosto ya de 2018, y este día vamos a hablar de esa ruta que está siguiendo El Salvador, rumbo a las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. Tenemos con nosotros a una de las fórmulas presidenciales que va a competir precisamente en estos comicios, pero antes de saludarlos, les ponemos algunos puntos en contexto. Nos encontramos a menos de seis meses para las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019, y las fórmulas que competirán ya están definidas. Hugo Martínez y Karina Sosa buscarán un nuevo periodo en el Ejecutivo para el FMLN. Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo son los candidatos de la oposición. Josué Alvarado y Roberto Rivera Ocampo son la fórmula de Vamos, y Nayib Bukele junto a Félix Ulloa buscarán el Ejecutivo bajo la bandera de Ghana. Sin embargo, esta fórmula podría cambiar si se llega a concretar una eventual coalición con cambio democrático. Los partidos aún continúan en pláticas para realizar alianzas estratégicas y unificar esfuerzos para ganar el Ejecutivo. Las autoridades del partido de gobierno aseguran que están trabajando en el tema y que su objetivo principal será ganar las elecciones en primera vuelta. Nuestro partido, el FMLN, está luchando con todos sus recursos, con su estrategia, por ganar las elecciones en primera vuelta. Ganar las elecciones en primera vuelta es nuestro propósito fundamental. Se ha hablado mucho en los últimos días sobre una posible alianza entre Nayib Bukele y el FMLN, situación a la que el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, respondió que no hay que descartar ninguna posibilidad de futuras alianzas. Dijo que las elecciones son para construir correlaciones, no solo para ganar, sino para gobernar. Al respecto, Hugo Martínez aseguró que ese tema debe consultarse y aprobarse con las bases del partido. El vicepresidente, cualquier otro funcionario en su calidad de militante pueden dar su opinión, la cual es respetable, pero la decisión definitiva pues la tomaremos más adelante en conjunto con la militancia. El tiempo corre para los partidos políticos y las fórmulas presidenciales. Es de mencionar que el 3 de octubre inicia la campaña electoral y el Tribunal Supremo Electoral tiene previsto convocar a elecciones el 5 de ese mes. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con la fórmula presidencial del FMLN sobre cómo se preparan para las elecciones del próximo año. ¡Comenzamos! Así es, se encuentra aquí en los estudios de Canal 12 y específicamente del espacio de la entrevista de Hechos AM, la fórmula presidencial del partido FMLN. Saludamos al Ingeniero Hugo Martínez, candidato a Presidente de la República. Ingeniero Martínez, bienvenido una vez más aquí a este espacio. Es un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan y ahora pues en esta situación especial acompañado de Karina, mi compañera de fórmula para la presidencia. Así es, Karina Sosa, diputada por el FMLN, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, también ahora candidata a Vicepresidenta de la República. Karina, qué gusto saludarla. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a usted, a mi compañero de fórmula, Hugo Martínez y por supuesto a la población salvadoreña que estará pendiente de este programa. Ahora bien, comencemos hablando de las declaraciones que daba Medardo González hace unos días. Él decía que el objetivo del FMLN es ganar en primera vuelta la elección del 3 de febrero de 2019. ¿Cómo ven ustedes el panorama considerando que ya están trabajando como fórmula y considerando que hay mucho trabajo todavía que hacer en el campo? ¿Pero cómo ven en el panorama a medida se va avanzando hacia el 3 de febrero de 2019? Bueno, en primer lugar, sí, como tú dices, hay mucho trabajo por hacer y en eso estamos enfocados con Karina. Por supuesto que también un partido político que no se plantea ganar las elecciones en primera vuelta no tiene perspectiva de victoria. Y efectivamente nosotros nos hemos planteado esa meta ambiciosa pero lograble si todas las fuerzas del partido y todos nuestros aliados se movilizan para garantizar esa victoria. Entonces nosotros lo que hemos decidido es enfocarnos en ese proceso tomando en cuenta algunos factores básicos. Número uno, la concentración y la movilización de la estructura del partido y el voto duro del partido incluso. Número dos, el trabajo a gran escala con grandes segmentos de la población que por A o B motivos están indecisos, que no han tomado todavía una decisión por quién votar. Número tres, en ese contexto es muy importante el proceso de construcción del programa de gobierno. Pero número cuatro, también es muy importante la movilización nacional que hemos anunciado, no sólo a nivel territorial sino también a nivel sectorial. Por eso muy a menudo nos verán a veces en municipios, en comunidades, pero también reunidos con sectores importantes como los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los veteranos, veteranas, las mujeres, los jóvenes, etcétera. Y todo eso en la dirección de construir esa gran alianza, esa alianza amplia de la que hablamos para garantizar esa victoria que nos estamos proponiendo en primera vuelta. Ustedes saben, Ingeniero Martínez, que esa cohesión con sectores como por ejemplo el de salud no va a ser fácil. Esta gente está luchando por que se les pague el escalafón a un 100%. Si hablamos de gente en educación, hay muchos maestros que dicen, mire, los maestros estamos olvidados, no se nos está dando lo que deberíamos por educar a las nuevas generaciones. Y bueno, hay una cantidad de retos importantes. ¿Cómo esperan ustedes superar todos esos elementos que surgen en el camino, Karina? Bueno, efectivamente lo planteaba Hugo, el contexto no es sencillo, sin embargo, hemos estado justamente ya en el terreno conversando con todos estos sectores en algunos departamentos y hemos encontrado mucha recepción por parte de ellos a nuestra fórmula, lo ven a bien y han sido acercamientos muy francos en los que ellos han planteado las necesidades que tienen como sector, nos han dado propuestas incluso a tomar en consideración para nuestro programa de gobierno que justamente en el momento que estamos actualmente, estamos en esos encuentros ciudadanos que nos están permitiendo recolectar los elementos fundamentales para construir nuestro programa de gobierno y poder ofertar a la población salvadoreña acciones concretas que vienen justamente de las necesidades de los sectores. En Aguachapán estuvimos reunidos, por ejemplo, con el sector salud, tuvimos elementos muy importantes desde la óptica de ellos que nos parecen sumamente importantes y que debemos de tomar en consideración. nuestra candidatura ha generado expectativas importantes en la población salvadoreña y se lo digo con total transparencia y con honestidad, nos sentimos muy contentos de tener ese recibimiento por parte de la población y al mismo tiempo que ellos se sientan en la confianza total de externar con apertura sus necesidades porque eso significa que tienen confianza en esta fórmula presidencial que va a poder hacer un abordaje mayor acerca de la situación que tengan cada uno de los sectores. Pero Karina, se hizo una serie de observaciones cuando se hablaba luego de los resultados del 4 de marzo, se decía que para el FMLN el plantearse una victoria el 3 de febrero de 2019 era un poco más difícil porque decían, la UCA, por ejemplo, hacía un análisis y decía, mire, el problema del FMLN no es el partido, es la dirigencia del mismo partido la que tiene este problema. Se hizo cuestionamientos también cuando se dijo, bueno, Gerson Martínez va a tener una participación importante en la coordinación del plan de gobierno. ¿Cómo lo ven ahora ustedes como fórmula todos estos cuestionamientos que han estado ahí presentes, no solo, digamos, a nivel de la posición política del FMLN, sino también a nivel de sectores intelectuales que han estado diciendo, miren, esos son los problemas que nosotros vemos en un partido como el FMLN? Del 4 de marzo, Manuel, a la fecha, hay muchas cosas que han cambiado y debemos decirlo con honestidad a la población. Si bien es cierto, se hicieron esos planteamientos en ese contexto, las cosas han ido cambiando durante el tiempo y ahora pues nosotros ya estamos en el terreno, estamos acercándonos a la población y se los digo una vez más, hemos generado una expectativa importante en la población y hay expectativas acerca de los cambios que podemos propiciar desde el gobierno Hugo Martínez y su servidora Karina Sosa y eso nos llena de satisfacción, nos empuja a continuar todavía más de cerca con la población salvadoreña. Si creemos que se puede lograr en primera vuelta, la gente nos lo está haciendo sentir, así como sentimos después del 4, algunos reclamos y algunos planteamientos un poco fuertes, bueno, que más fuertes que el resultado de la elección, pero igual en el tiempo hemos venido sintiendo ese acercamiento de la población, lo cual no nos hace a nosotros sentarnos y conformarnos con lo que estamos percibiendo, sino por el contrario, nos hace arreciar justamente ese acercamiento en cada uno de los municipios y con cada uno de los sectores de la población salvadoreña. Karina habla de cambios, ¿cuáles son esos cambios, Ingeniero Martínez? Bueno, en primer lugar, lo que hemos venido planteando es una mayor cercanía con la gente, por eso la construcción del programa se convierte en un factor de movilización y cercanía con la gente, pero también la campaña que estamos conduciendo con Karina no es una campaña desde los medios de comunicación exclusivamente, es una campaña con mucho enfoque territorial, con contacto con los sectores, con la gente, y otro cambio fundamental que yo lo quiero dejar muy claro aquí es que el FMLN no le puede dar la espalda a sus aliados históricos, y yo le pido al Ejecutivo que en la formulación del presupuesto del próximo año tome en cuenta esas reivindicaciones que están planteando sectores como el sector salud, el sector educación, etc. No puede dejarse atrás o no puede ignorarse las necesidades y las reivindicaciones que están planteando, por un lado los trabajadores de la salud, pero por otro lado los usuarios del servicio de salud, que requieren más medicinas, que requieren una atención con calidad y calidez. Entonces en primer lugar le hago esa petición concreta al Ejecutivo, pero en segundo lugar en esos encuentros que mencionaba Karina, les dijimos a los trabajadores de la salud que nosotros íbamos a trabajar para garantizar que en primer lugar haya un abastecimiento de medicinas, en segundo lugar que haya un servicio de calidad y calidez, tercer lugar que se le dé a ellos los incentivos que necesitan para hacer mejor su trabajo. Entonces la pregunta del millón es ¿de dónde van a salir esos recursos? Y yo tengo una respuesta muy concreta, hay un porcentaje de evasión del 40% en este país, de evasión fiscal. He dicho claramente no vamos a promover nuevos impuestos, he dicho claramente también que en la medida de lo posible no vamos a promover el endeudamiento del país, y que sí hay de dónde sacar recursos, de cada 100 dólares que deberían ingresar al Estado, solo entran 60 y no le estamos pidiendo a los que evaden impuestos que hagan algo ilegal, al contrario, lo ilegal que están haciendo es evadir los impuestos, les estamos pidiendo únicamente que cumplan la ley, si la ley no nos parece pues hay que discutirla, pero en este momento todos debemos de cumplir con la ley, es como cuando vas en la carretera y tienes el semáforo en rojo, pues tienes que cumplir y tienes que hacer el alto, si no te gusta eso pues promueve otra legislación, pero las leyes se cumplen y en ese sentido he dicho que los recursos para fortalecer los servicios de salud y para dar los incentivos a los trabajadores y trabajadoras de la salud, así como a los maestros, también a los policías, esos recursos van a salir del combate a la evasión y la ilusión fiscal. Pero ahora bien Karina, para el FMLN, esta sería la búsqueda ya de un tercer periodo en el Ejecutivo, ¿por qué tendría el ciudadano que nos sintoniza esta mañana que creerle hoy al FMLN, digamos, en la búsqueda de un tercer periodo, que la situación va a ser diferente a lo que han visto en los dos periodos anteriores? Bueno, el FMLN ha dado muestras significativas de que ha tomado en consideración esa voz del pueblo salvadoreño, y ustedes han visto como producto de ese cambio al interior del partido, pues su servidora Karina y Hugo Martínez están acá ante ustedes, pueblo salvadoreño, y las cámaras que nos están permitiendo esto, estamos como fórmula presidencial, justamente porque el partido escuchó a la población salvadoreña. También hemos visto cómo se han dado redireccionamientos en el Ejecutivo a través del Plan 10, que ahora ya es Plan 6, quizás Plan 7 o 6 y medio. A través de ese plan, pues se han dado redireccionamientos importantes. Ayer, por cierto, veíamos el último que tiene que ver con el subsidio que se está ampliando a más familias salvadoreñas, que es uno de los temas fundamentales que nos lo planteaban en la campaña pasada, y que creemos que es importante prestarle atención. Hay muestras claras de que hay un cambio contundente dentro del partido, hay muestras claras de que hay un cambio contundente en el Ejecutivo. Nosotros representamos otra generación dentro del partido, que es importante que la población ha estado planteando esto también en diferentes espacios, y eso significa que podemos hacer las cosas de mejor manera de como se han venido haciendo. Y por eso le decía al principio, le traslado la percepción e incluso las pláticas que ha tenido con nosotros la población salvadoreña en los diferentes espacios, que hemos generado una expectativa importante dentro de la población, y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción, pero más compromiso. Porque si hay más expectativa, hay más compromiso también de nuestra parte en procurar cubrir esas expectativas que la gente ahora tiene. Empezamos, Manuel, nos estamos estrenando como fórmula presidencial, de hecho en esta entrevista es la primera entrevista que hacemos juntos, o sea, empezamos en esto, y es importante lo que estamos percibiendo. Ahora se imagina la medida que vamos avanzando durante la campaña, yo tengo la confianza y la fe sobre todo que esto va a seguir incrementando, y que esas muestras de acercamiento y confianza van a ir creciendo. Debo ser muy franca, en cada uno de los encuentros ha habido muestras de agrado hacia la fórmula, pero también ha habido planteamientos contundentes acerca de las cosas que debemos de corregir y de mejorar. Pero yo soy de un pensar, y es que si la gente le dice a usted que hay algo que cambiar es porque tiene la expectativa en usted que eso lo puede cambiar, y eso para nosotros es sumamente importante, Manuel. Para nosotros es importante tenerlos aquí como fórmula presidencial, porque ya habían estado en este espacio ambos en diferentes momentos previo al proceso interno, durante el proceso interno, y ahora ya los tenemos aquí como fórmula que va a competir el 3 de febrero de 2019. Pero es importante que al ciudadano se le aclaren dudas que surgieron durante la conformación de la fórmula. Karina, en determinado momento se dijo, bueno, lo que pasa es que a Karina Sosa se la están imponiendo a Hugo Martínez. ¿Qué le dice usted al ciudadano que en determinado momento escuchó esta frase y que en determinado momento el círculo político fue, digamos, parte del proceso y que fue uno de los temas en los que incluso se le preguntó al ingeniero Martínez en determinado momento, pero ahora tenemos la oportunidad de escucharle a usted esa explicación que le puede dar al ciudadano? Bueno, decirles que yo he escuchado a aquellos sectores al interior del partido, incluso de comunidades, incluso salvadoreños en el exterior, que me han pedido que tome esta decisión y que acompañe a mi compañero Hugo. Y no fue en estas últimas semanas o par de meses, esto ha sido desde que empezó el año. ¿Se recuerdan ustedes que mi nombre salió allá por enero de este año en el cual estaban mencionándome como posible compañera de fórmula de quien en aquel entonces se estaba mencionando? Y sin embargo, pues desde ese momento la población, los militantes, los diferentes sectores del partido, de la población salvadoreña, me decían que me animara y que tomara la decisión, que ellos creían que podía hacer un trabajo importante junto a la fórmula presidencial. Sin embargo, no se dio la oportunidad. En este momento, pues las solicitudes por parte de estos grupos de personas fueron más contundentes. Yo he recibido cartas, mensajes en los cuales me pedían que tomara esta decisión. De hecho, la decisión la tomé y fui a inscribirme al último día del tiempo que se había tomado en consideración para que se pudiera inscribir. Cualquier militante, compañera o compañero tuvo la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, nadie tomó la decisión. Yo me animé porque fue una solicitud concreta de diferentes personas. Y bueno, aquí estamos ahora como compañera de fórmula de Hugo Martínez. ¿Quieres agregar algo a este punto en específico, Ingeniero Martínez? Claro que sí. Bajo ninguna circunstancia ha habido una imposición. Yo me siento extremadamente cómodo trabajando con Karina. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y ahí ha tocado con la otra pregunta que hacía. ¿Qué es lo diferente? Y lo diferente es que, en primer lugar, somos un equipo de trabajo. Somos una fórmula que no somos improvisados. Nuestras candidaturas no surgen de la nada. Ambos tenemos una trayectoria de trabajo social, de trabajo legislativo. En mi caso, de trabajo en el Ejecutivo, que habla por nosotros. O sea, si quieren una referencia, pues vean nuestro trabajo. Número uno. Número dos, somos personas que hemos ido asumiendo responsabilidades sin quemar, sin agotar etapas. No hemos dado esos saltos bruscos que a veces se dan en el sentido de que de repente aparece alguien y no ha hecho experiencia de trabajo, etc. Y eso nos ha llevado a tomar una conciencia de cómo debe ser el trabajo del FMLN y de un tercer gobierno del FMLN en este momento histórico que estamos viviendo. No puede ser el mismo trabajo del 2009, del 2014, o cómo se planteaba el FMLN antes de ser ejecutivo y después de los acuerdos de paz. Las cosas han evolucionado. Imagínate tú que todos los jóvenes que tienen 26 años o menos nacieron después de la firma de los acuerdos de paz. Y tenemos una paz en el país que significa la ausencia de guerra como tal y que muchos lo damos por descontados. No quiero decir que no haya problemas, hay un problema de seguridad que la gente nos ha estado pidiendo que ataquemos, que mejoremos, etc. Pero a lo que me refiero es que somos una generación que entiende esa transición de la guerra a la paz, que entiende también cómo debe de plantearse un partido político que responda a los tiempos modernos que estamos viviendo. Valoramos los acuerdos de paz como nuestro tesoro, nuestro aporte histórico hace 26 años, pero ahora hay un nuevo momento. Y para ese nuevo momento se necesita que en nuevas generaciones asumamos responsabilidades de primer nivel y que lo hagamos con la mente abierta. Que tratemos de que el tercer gobierno del FMLN sea lo más parecido a lo que quiere la población o lo más cercano a lo que quiere la población en promedio en nuestro querido país, El Salvador. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que continúen con nosotros esta mañana la fórmula presidencial del partido FMLN con nosotros aquí en Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el ingeniero Hugo Martínez, candidato a presidente por el partido FMLN y también con su compañera de fórmula, Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia de la República. Estamos hablando de diferentes temas, temas que están en la agenda electoral del país, pero temas que están también en la agenda nacional de lo que se está hablando este día. Hoy día, hablemos de la lucha contra la corrupción. Ayer se daba una noticia que tiene que ver con uno de los casos que ha sido uno de los más sonados en El Salvador y es el proceso que se sigue contra Elías Antonio Saca. Se anunciaba un proceso abreviado en el que se decía que incluso las penas para estas personas podrían ser menores a las que se esperaban. ¿Qué piensan ustedes y qué tan contundente es el mensaje de la fórmula presidencial del FMLN en la lucha contra la corrupción y en casos como este, en el que se ha hablado de una defraudación de 300 millones de dólares al fisco salvadoreño, fondos que salieron del Estado salvadoreño? Bueno, es importante reiterar la posición. La lucha contra la corrupción debe ser firme, sin dobles estándares y debe atacar no sólo los hechos cometidos, sino prevenir la posibilidad de que se cometan nuevos hechos de corrupción. Entonces no hay que distinguir ni colores políticos ni sectores empresariales, hay que ser firmes porque la corrupción no tiene sectores, colores, etc. y debe haber un solo estándar para combatir la corrupción, número uno. Número dos, esto que estamos viviendo es un ejemplo de lo que no se debería de hacer y se recuerda que aquí hemos hablado mucho que se abren los casos con una gran pompa, con una gran fanfarria diciendo ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro y los vamos a llevar y los vamos a hacer pagar, etc. y después se termina haciendo cosas como la que se anunció ayer. Entonces yo no estoy en este momento valorando la decisión judicial, estoy valorando cómo se manejan los casos, porque por un lado nos empiezan a decir este es uno de los más grandes hechos de corrupción, vamos a hacer un castigo ejemplar, vamos a recuperar el dinero, etc. y todos nosotros la población nos generamos una expectativa y decimos vaya al fin se van a tomar medidas ejemplares y se nos crea esa gran historia, verdad, como dicen popularmente y luego la montaña parió un ratón, porque después de esa gran historia resulta que dicen no, no vamos a poder recuperar los 321 millones de dólares, tal vez 25 millones de dólares, no, no vamos a darle la pena máxima, vamos a negociar, etc. Entonces de qué estamos hablando, yo lo que pediría es más seriedad en el manejo de los casos, que si se le va a dar una dimensión como la que se le dio a ese caso, pues se corresponda con las medidas que se van a tomar, pero se nos, popularmente lo voy a decir, se nos engancha, se nos crea una gran expectativa que al fin vamos a tener una investigación de fondo y un castigo ejemplar y se viene a resultar con este tipo de hechos. Como digo, no estoy juzgando la decisión judicial, estoy juzgando el manejo público de los casos y eso lo que genera es más indignación en la gente. Lo que la gente está diciendo en las redes sociales, bueno, y entonces ¿cuándo va a haber una lucha seria contra la corrupción? ¿Verdad? Así que yo pediría más responsabilidad en el manejo de los casos para evitar que estemos en esta situación en la que nos encontramos en este momento. Karina, ¿cuál es su apreciación de este proceso? Y también, bueno, mucha gente dice ahora, ¿puede ocurrir lo mismo con el proceso que se sigue contra un expresidente por el FMLN, Hugo Mauricio Funes, en este caso? Sí, segundo lo que plantea mi compañero Hugo, que realmente nos generamos o nos generan expectativas acerca del abordaje que se va a hacer sobre una situación y finalmente se anuncia que puede tomarse o que se está tomando otra decisión. En este caso, como en el caso del expresidente Flores, pues hemos visto confesiones, porque de lo que escuchaba y leía el día de ayer es justamente que hubo, que se admitió que hubo un desvío de fondos. Entonces son elementos que le dan otra connotación a los procesos, a diferencia del proceso del presidente Funes, que quien está justamente en esa etapa de demostrarse la culpabilidad y que en todos los casos que se planteen de corrupción, como ya ha manifestado Hugo, nosotros esperamos que realmente se aplique la justicia y que tenga como consecuencia lo que el pueblo salvadoreño espera, pues la imparcialidad, y que sea algo que realmente garantice los debidos procesos, pero que también deje a la luz cómo fue realmente cada uno de los procesos en los cuales se ven involucrados los funcionarios que han sido citados durante el tiempo. Hemos visto que este no es el único caso. Se concluyó en el caso del presidente Flores, cuando el presidente Flores incluso, bueno, se conforma una comisión especial en la Asamblea Legislativa, conocemos todo lo que pasó, lo escuchamos cada uno de los que estuvimos pendientes de ese debate en la comisión y de ese desenlace, escuchamos que se constituye por una cantidad, para investigar una cantidad de dinero, y finalmente él termina confesando que no era esa cantidad, sino que es una cantidad que quintuplica lo que realmente se estaba señalando en el momento. Y sin embargo, no pasó a más. Hubo también confesiones de personas del Partido Arena que admitían haber recibido ese dinero, y ahí quedó enterrada la investigación, y ya no supimos más los y las salvadoreños acerca de a dónde fueron a parar esos fondos que no eran para ningún partido político, sino que eran justamente para las víctimas del terremoto, a quienes esta servidora ha tenido la oportunidad de escuchar todo lo que han tenido que vivir producto de esta catástrofe y derribete, como decimos los salvadoreños, producto de la manipulación y la malversación que hicieron con el tema de los fondos de donación del gobierno de Taiwán. Esas cosas preocupan, pero no pueden quedar ahí empantanadas, o ya como parte del pasado, ya pasó, aquí no pasó nada, si hay gente que está esperando justicia. Nosotros creemos que deben de continuar esos procesos y que efectivamente debe de aplicarse la justicia. Pero hay otro proceso abierto, ya les mencionaba yo el caso del presidente Mauricio Funes, estamos hablando, según la fiscalía, de 351 millones de dólares, hubo también la misma pompa en la presentación del caso, hubo también la presentación de la forma en que se dijo que incluso el dinero salía en bolsas negras y se hablaba de grandes cantidades de dinero. Seguramente el ciudadano que nos sintoniza esta mañana se estará preguntando ¿cuál es el pronunciamiento en este caso de la fórmula presidencial del FMLN de un caso en el que indirectamente estaba señalando también a su partido porque era un expresidente del FMLN? ¿Qué le dice usted al ciudadano, Hugo, sobre esto? Es el mismo pronunciamiento, nosotros siempre hemos sostenido que se debe de hacer una investigación rigurosa, seria, a fondo, si se encuentra una persona culpable producto de esa investigación como sentencia definitiva de un juzgado, esa persona debe de ir a la cárcel. Y eso es lo que hemos dicho para todos los casos. Lo que estamos diciendo también es que se debe de actuar en proporción del escándalo que se ha hecho porque no se puede venir a decir aquí que ha pasado esto, ha pasado lo otro, que más de 300 millones, etcétera, y después resulten con unas medidas que no tienen una proporción en correspondencia que la lógica nos indica, allá los abogados como lo analicen, nos indica la lógica que no tienen una proporción en correspondencia del gran escándalo que se ha hecho de todo lo que se ocurrió. Se han hecho afirmaciones graves en los casos, se han hecho afirmaciones graves que se tienen que comprobar. Y a mí lo que no me gusta es que se hacen esas afirmaciones, quedan sueltas, después ni siquiera se hace la confirmación de esas afirmaciones, y luego se viene a derivar en una situación como la que se anunciaba ayer. Entonces, ahí hay una incoherencia y hay una falta de seriedad en el manejo de los casos. Yo no estoy efectivamente defendiendo a nadie, he dicho claramente que se debe de aplicar todo el peso de la ley, pero cuando digo todo el peso de la ley es todo el peso de la ley, no primero hacer un gran escándalo y después venir a hacer unas medidas cosméticas sobre un caso. Si el caso realmente ameritaba todo lo que se dijo, pues la ciudadanía y nosotros esperábamos sobre ese caso y sobre los otros casos medidas ejemplares. Entonces, si no hay esas medidas ejemplares, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se negoció? ¿O se exageró mucho cuando se anunció el caso? A eso me refiero con la necesidad que se manejen con la seriedad estos casos que estamos enfrentando en este momento. ¿Consideran ustedes que se están enviando las señales equivocadas al exterior? Porque en diferentes ámbitos, a nivel internacional, se habla de la lucha contra la corrupción como uno de los grandes problemas que tiene El Salvador y de pronto aparecen estos casos y se genera mucha expectación, no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Pero ante lo que vimos, consideran ustedes que se están enviando los mensajes equivocados a la comunidad internacional. No solo a la comunidad internacional, también a nuestra población. Es que la gente está indignada, dice la gente. ¿Por qué no dicen que el caso es tan grave y después terminan en esta situación? Entonces, pero bueno, ese es un asunto de la instancia judicial. Nosotros lo que podemos hacer es señalar, es recomendar, es decir cuál es nuestro punto de vista. Yo creo que lo central es la posición de fondo, la posición de fondo que debemos de tener los diferentes tomadores de decisiones respecto a la corrupción. Debemos promover una lucha frontal contra la corrupción a todo nivel, en todo segmento, sea político, sea económico, etc. Y no permitir que ese cáncer siga haciendo metástasis en este país, siga corroyendo las estructuras del país y que si nosotros logramos combatir a fondo la corrupción, combatir a fondo la evasión y la delusión fiscal, vamos a tener recursos para el desarrollo, vamos a tener recursos para invertirlos más en los programas sociales, en la medicina de la gente, en los incentivos para los trabajadores y trabajadoras del Estado. Así que es un asunto de fondo y yo pido a los demás candidatos que nos comprometamos. Ese es un tema en el cual deberíamos comprometernos todos los candidatos, en la lucha contra la corrupción. Firmemente, sin doble estándar, diciendo claramente que independientemente de quién se trate, se debe de aplicar la ley y todo el peso de la ley. ¿Consideramos que ese sería un buen punto de debate de candidatos presidenciales, la lucha contra la corrupción y todos los problemas nacionales? Porque hasta ahora, bueno, hemos escuchado de forma individual, hemos escuchado esporádicamente declaraciones sobre uno y otro tema, pero el ciudadano tiene, digamos, expectación también respecto a escuchar un debate serio, tanto de candidatos a la vicepresidencia como de candidatos a la presidencia de la República, sobre temas tan espinosos como este, la corrupción. Claro que sí, nosotros estamos listos para ese debate, yo ya lo he dicho y Karina lo hemos conversado, nosotros no tenemos nada que esconder, entonces no tenemos ningún problema para debatir sobre ese y otros temas, por ejemplo, sobre el crecimiento económico, sobre la generación de empleo, sobre el futuro de los programas sociales, y estamos listos para debatir en cualquier momento, en cualquier formato y en cualquier lugar, no tenemos ningún problema con eso. Ahora bien, el vicepresidente de la República hablaba hace algunos días que el FMLN todavía no está cerrado a posibles coaliciones, en determinado momento a ustedes, bueno, le pedían una reacción sobre el tema, pero ¿cómo ven ustedes esta situación debido a que se habla de que es necesario que el FMLN se acerque a otros partidos, que busque alianzas para competir el 3 de febrero? Pero ¿cómo ven el panorama a medida que vamos avanzando? Ya vemos que, bueno, en este caso Nayib Bukele es el candidato a la presidencia por gana, vemos la fórmula de ARENA que también ya anda haciendo lo suyo, la fórmula de VAMOS que también ya está diciendo presente en la competencia, incluso el PSD tiene ya su fórmula presidencial conformada, pero ¿cómo ven ustedes el panorama respecto a declaraciones como esta, posibles coaliciones, posibles alianzas? Yo creo que vamos por partes y me imagino que también Karina tendrá algo que agregar, pero mira, nosotros nos estamos planteando y me imagino que algunos de los partidos que están participando en la contienda se lo plantean también, nuestra meta es buscar los apoyos necesarios para ganar en primera vuelta. En un escenario de que eso no ocurriera, pues hay que hacer una discusión, una revaloración, un recalibramiento de las fuerzas que han estado compitiendo. Recuerda que si hay segunda vuelta, pues solo hay dos tickets, ¿no? Solo hay dos entradas para la segunda vuelta y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero nuestra apuesta inicial es por primera vuelta. Nosotros hemos estado buscando una alianza amplia, prioridad en los sectores aliados históricos, pero también con otros sectores. Entonces hemos tenido y tuvimos conversaciones con los partidos políticos, pero bueno, las cosas se fueron configurando alrededor de estas fórmulas presidenciales que tú has mencionado y ya cuando se tiene un anuncio y prácticamente casi una inscripción de la fórmula presidencial, pues se pueden hacer otro tipo de acuerdos, pero ya no al respecto, por ejemplo, de la fórmula presidencial. Entonces hay que dejar que esta etapa continúe su proceso y por supuesto que nosotros siempre estamos analizando y construyendo escenarios, escenarios desde el típico análisis clásico de escenarios optimistas, moderados, pesimistas, y sobre la base de esos escenarios estamos considerando alternativas. Pero ninguna alternativa que consideremos va a ser de espaldas a las bases. Por eso es que decía que cada uno de nosotros como militantes, incluso nosotros que somos los candidatos, tenemos el derecho a opinar y a plantear nuestro punto de vista, pero que será importante la consulta que realicemos con las bases del partido. Karina, su punto de vista sobre eso de las alianzas y acercamientos. Sí, bueno, efectivamente yo no he escuchado candidatos que le apuesten de entrada a una segunda vuelta. Yo creo que es importante ponerse como meta final la primera vuelta y esa es la apuesta que nosotros tenemos como fórmula con Hugo y es sobre esa base que andamos en cada uno de los espacios territoriales y con los sectores conversando justamente porque la apuesta es sumar la mayor cantidad de personas a este proyecto en el cual hemos iniciado como fórmula presidencial. Hemos tenido respaldos importantes de diferentes sectores y esperamos seguir incrementando esos respaldos durante el tiempo que falta de aquí a febrero que tenemos la elección. Entonces nosotros tenemos como meta llegar en primera vuelta. Si llegase a pasar lo que ya ha mencionado Hugo, pues se hacen las valoraciones necesarias en el momento preciso acerca de cómo se haría un abordaje en ese escenario. Pero en este momento estamos en el escenario justamente de competir, avanzar y llegar en primera vuelta. Ahora bien, hay temas que para algunos sectores consideran que en determinado momento se podrían convertir en un obstáculo para la fórmula presidencial del FMLN. Los pronunciamientos del partido apoyando a Daniel Ortega, por ejemplo, los pronunciamientos del partido hablando sobre la situación en Venezuela, específicamente el último comunicado tenía que ver con lo que ocurrió el sábado durante un evento de Nicolás Maduro. ¿Cómo ven ustedes, Karina, esta situación en específico, consideran ustedes que es correcto que el FMLN se siga solidarizando con Daniel Ortega en este caso, que es un país que ha entrado en una situación, digamos, política muy inestable, Nicaragua, y sobre lo que está viviendo Venezuela y lo que ha vivido en las últimas horas debido a este supuesto atentado contra Nicolás Maduro? Nosotros hemos tenido posiciones muy claras en cuanto a estos temas y hemos planteado en espacios separados y también lo hemos conversado, que justamente para nosotros es importante que se promueva la paz al interior de cada uno de los países y que si existen conflictos en cada uno de estos países, pues que se establezca como norma el diálogo, el consenso, la negociación y los acercamientos entre los habitantes de estos países. Para nosotros eso es un principio fundamental y lo hemos estado planteando en diferentes espacios de entrevistas que hemos tenido. Creemos en eso, hemos dado muestras de que somos personas que buscamos el diálogo, el consenso y el acercamiento. En el caso de Hugo, cuando estaba como diputado también, como canciller de la República, en el caso de su servidora, como presidenta de la comisión, hemos sido funcionarios que hemos trabajado justamente en tender puentes, en buscar acercamientos, diálogos, consensos. Creemos en ellos porque los hemos aplicado y creemos que sí se pueden aplicar al interior de cada uno de los países que tengan el conflicto que tengan. Creo que la comunidad internacional juega un papel fundamental en cuanto a exhortar o abonar para que este tipo de acercamiento se propicie y se dé de la mejor manera al interior de cada uno de los países. Eso ha sido un principio que nosotros hemos aplicado durante nuestra carrera política en los roles que nos ha tocado asumir. Y quiero aprovechar para enfatizar algo que ya no tuve la oportunidad de recalcar en la pregunta pasada y es con el tema de la corrupción. Nosotros no estamos aspirando a que se trate de una manera a uno y de otra forma a otra. Nosotros quisiéramos que se aplicara a la justicia parejo y que se llegara a fondo venga de donde venga. Eso es importante y quería dejarlo recalcado porque no tuve la oportunidad de plantearlo en el anterior. Ingeniero Martínez, sobre el tema este del caso Ortega y el caso Venezuela, ¿cuál es su punto de vista considerando que usted ha sido diplomático, representante de Salvador en muchos foros a nivel internacional y conocedor de la situación que viven estos países? Bueno, ya por la misma trayectoria que tenemos nosotros abogamos mucho por el principio de soberanía, de autodeterminación, pero de participación de la comunidad internacional como facilitador para que se resuelva cualquier problema, cualquier conflicto en un país determinado. Por ejemplo, nuestro conflicto, que no era una explosión social aislada o pues no era algo focalizado, sino que era un conflicto armado, fue resuelto con el apoyo de la comunidad internacional. Entonces para nosotros eso sigue siendo muy importante. Los elementos que ya mencionaba Karina son elementos clave, pero también hemos dicho públicamente que nosotros condenamos la violencia venga de donde venga y no puede ser bajo ninguna circunstancia que en algún país, cualquiera que sea, se ocupe la violencia como medida para resolver cualquier diferencia. Lo que pasa es que también aquí tenemos la costumbre, otra vez como en la lucha contra la corrupción, de juzgar con un doble estándar, ¿verdad? Si son amigos se juzgan de una manera, si no son amigos se juzgan de otra manera. Y a veces se suele preguntar por unos países, pero no se pregunta sobre otros países. Y creo yo que la posición debe ser una sola, sin doble rasero. Si hay violaciones a los derechos humanos, si hay violencia, si hay ese tipo de manifestaciones, deben ser condenables independientemente del país que sea. Bueno, quiero finalizar la entrevista haciéndoles una pregunta. El padre Rodolfo Cardenal publicaba un editorial hace unos días, donde él decía que el FMLN siempre se presenta como el gran defensor de las causas de la gente pobre. Pero decía, si esas causas la gente las percibiera realmente, el FMLN hubiera arrasado en las elecciones del 4 de marzo. Además decía que el partido siempre huye a hablar sobre realidades incómodas. Y él hablaba de que siempre, por lo general, es común escuchar que todos los problemas del país se le achaquen a la derecha oligárquica de El Salvador. ¿Cómo ven ustedes este análisis, que hasta cierto punto es bastante duro, hacia el partido de ustedes? Sí, es importante plantear que en un análisis no solo debe considerarse la beta académica y la beta racional. Estamos en un mundo del marketing, estamos en un mundo donde se maneja mucho lo emocional en las campañas electorales. Y en una situación ideal, pues yo quisiera que las cosas ocurrieran como se plantea en el análisis, que la gente pueda discernir quién es el que está luchando, por ejemplo, por los sectores más desposeídos, etc. Y en ese contexto, por ejemplo, es que yo hice el llamado al Ejecutivo de que para el presupuesto del próximo año tome en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras. Pero también, bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, nosotros les rehuimos a los temas que pudieran parecer espinosos. Aquí mismo hemos abordado contigo diferentes tipos de temas sin andar rehuiendo, sin andar molestándonos porque se nos hace una pregunta u otra pregunta. En buenas cuentas, pues el análisis es respetable, como puede ser respetable cualquier opinión, sobre todo si viene de un académico con la trayectoria del Padre Cardenal. Pero siempre he considerado que uno debe de ver la gran fotografía, como dicen, ver las diferentes aristas en un análisis y no solo pues una perspectiva, en este caso académica, sino también hay que tomar la perspectiva emocional, la perspectiva de cómo se manejan las campañas electorales. Y por eso yo he insistido en que en esta campaña tratemos de concentrarnos en las propuestas y en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de ejecutar esas propuestas. Y ese es el llamado que yo le he hecho a los demás candidatos y a la población, que entremos en ese diálogo, en ese debate nacional para que pongamos en el centro las propuestas y quién tiene las mejores condiciones para resolverlas. Por supuesto, siempre cualquier crítica constructiva es bienvenida y observaremos con atención ese análisis, pero como repito, hay que ver las diferentes aristas. Muy bien, Karina, cierro con su conclusión. Sí, bueno, decirle a la población que nos está sintonizando que nosotros somos una fórmula que escuchen, que nosotros estamos justamente en el terreno y sabemos que nos podemos encontrar reclamos y de cualquier tipo. Y sin embargo, estamos pateando el terreno, estamos visitando. Ha sido nuestra costumbre siempre este acercamiento con la población, pero ahora lo estamos reforzando más justamente por esos llamados que hacía la población en el contexto del 4 de marzo. Y en ese espacio nos encontramos de todo. Y para nosotros es importante los respaldos que recibimos, pero también las críticas que nos hagan, porque si no escuchamos, ¿cómo vamos a redireccionar? Si no escuchamos lo que la gente nos dice, ¿cómo vamos a precisar lo que debemos de hacer para transformar el país y que siga avanzando en la ruta del desarrollo? Nosotros creemos que es importante escuchar este tipo de planteamientos, escuchar lo que nos dice la población y sacar nuestra conclusión, pero de cara a actuar y hacer lo que la población está esperando. Y es justamente que existan en este país más oportunidades en diferentes espacios. Creemos que es importante retomar todos aquellos esfuerzos, planes o programas que han sido de alto impacto para la población y que han sido impulsados por los gobiernos del FMLN. Pero también creemos que hay que prestar atención a lo que nos están diciendo de tal manera de fortalecer, redireccionar, para que finalmente esto que vamos a proponer como programa de gobierno sea algo que efectivamente vaya al encuentro de las necesidades de la población salvadoreña. Muy bien, nosotros les queremos agradecer como Hechos AM el hecho de que hayan venido como fórmula presidencial del partido de FMLN a acompañarnos y hablar de esos temas que están en la agenda nacional. Este es un primer contacto que tenemos con ellos, seguramente de aquí al 3 de febrero conversaremos sobre diversos temas. Obviamente, hablar de las realidades de un país requiere mucho tiempo y requiere que se le dedique espacio a cada tema porque son una cantidad importante de situaciones que están ocurriendo en El Salvador, situaciones que le interesan a usted, que nos sintoniza todos los días y nosotros vamos a tratar de abordarlas con, en este caso, con la fórmula presidencial del FMLN y las fórmulas también del resto de partidos políticos en la medida también que ellos se abran a que nosotros podamos tener ese contacto con ellos. Nosotros les queremos agradecer a ustedes a que hayan estado con nosotros aquí esta mañana de día miércoles. Con mucho gusto y aprovechamos para invitar a las otras fórmulas que sigan nuestro ejemplo y que vengan a poner en contexto sus propuestas, sus diferentes puntos de vista porque tengo entendido que algunos de ellos andan como rehuyendo la posibilidad de ser entrevistados y creo que vale la pena que todos nos pongamos de frente, de cara a la población y estemos dispuestos a aceptar todo tipo de preguntas. Gracias, Karina. Gracias, Manuel, por este espacio. Es un gusto haber iniciado en Canal 12 como fórmula presidencial nuestra primera entrevista juntos. También a Hugo, gracias por compartir y a la población salvadoreña que ha estado pendiente de esta conversación que hemos tenido esta mañana. Un saludo especial a nuestros compatriotas salvadoreños en el exterior que también sintonizan este programa para quien también más adelante tendremos propuestas acerca de las acciones que estaremos impulsando. Muchas gracias. Así es, con ellos nosotros estamos a través de Facebook Live. Todos los días tenemos mensajes de diferentes partes de la Unión Americana y de otras partes del planeta donde hay salvadoreños. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la sala de Noticiero Hechos. Ahí está Lorena, Célida y Carlos, listos para continuar informando. Muchas gracias, Manuel. A ti y a tus invitados por la entrevista de esta mañana. Como siempre, temas de coyuntura, temas de interés para la población salvadoreña. Nosotros acá continuamos dándole seguimiento a diferentes temáticas también. También parte de las noticias que se han generado durante las últimas horas y una de ellas es la operación Pancho y los resultados que ha dejado. Exactamente. Nuestro compañero Enrique López nos cuenta los detalles. Se está realizando la presentación de algunos de los detenidos. Enrique, te escuchamos. Así es, compañeros. Muy buenos días. Les comento que me encuentro en la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. En estos momentos se está realizando la presentación de 18 capturados que fueron presaprendidos específicamente en las últimas horas en esta operación que se llevó a cabo en el municipio de Panchimalco, donde se ha golpeado a una estructura criminal que se dedicaba al narcotráfico. También les comento, compañeros, que se han realizado incautaciones. Son más de 6 mil dólares, también al menos 1.750 quetzales, también una moto, arma de fuego y 31 celulares. También de entre los 18 capturados se ha logrado también la captura de tres cabecillas. José Andrés, alias El Capo, José Ángel Calderón, alias Calderón y también José Mauricio, alias El Gordo, que son las principales cabecillas y los que se encargaban de orquestar toda esta banda de criminales que presuntamente se dedicaba a transportar marihuana desde el país de Guatemala para luego llevarlas al municipio de Panchimalco y luego distribuirla en municipios como San Salvador, Soyapango, Aguachapán y Santa Ana. Hasta el momento solamente han sido al menos 6 los que se han presentado hasta este momento, pero son 18 las personas que se han capturado en las últimas horas. Y serán tres las intimaciones que, según nos informaba el oficial de la División Antinarcóticos, ya se han realizado en diferentes centros penales del país. Así es que estamos a la espera que los otros involucrados, los otros capturados, sean traídos a la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil para que sean presentados ante los medios de comunicación por presuntamente pertenecer a esta banda de narcotráfico que se dedicaba a transportar marihuana, el modo superandi ya lo confirmaban las autoridades, es que utilizaban automóviles viejos y la marihuana la ubicaban en la zona de la llanta de repuesto para poder introducirla al país, llevarla hacia Panchimalco para posteriormente distribuirla. Y de igual manera, pues como ya les mencionaba, las diferentes incautaciones y como también lo mencionaba el oficial, esto sigue en investigación, las incautaciones pueden sumarse aún a lo que se ha informado hasta esta hora de la mañana y también, pues de igual manera, las otras órdenes de captura, ya que se nos informaban que eran más de 20 órdenes que se habían girado y se han hecho efectivas solamente 18 capturas hasta esta hora, compañeros. Muy bien, Kike, gracias por el reporte. Interesante conocer cómo va desarrollándose esta actividad que tiene, al menos por ahora, como punto de conclusión esto, la presentación de las personas detenidas, porque sabemos que el siguiente paso es esperar el término de 72 horas para presentar también un requerimiento y luego las 72 horas que tendrá también un juez para determinar si estas personas continúan o no detenidas, privadas de libertad en lo que se inicia o no una investigación en contra de ellas. Acá las autoridades han hecho un llamado que me parece muy válido, que lo reiteremos. Ha dicho, bueno, acá es importante la labor que juega la ciudadanía. En el tema de la denuncia, esos jóvenes que ustedes vean que están desarrollando algún ilícito, por favor, denúncienlo, decían las autoridades, y así evitar también que sus hijos se vean involucrados en hechos delictivos. Nos vamos a mantener muy pendientes de esta situación y más adelante seguiremos dando los detalles que compartan las autoridades. Exactamente, son las 7 de la mañana con 26 minutos. A esta hora también continuamos dando cobertura, escuchando los reportes de nuestros compañeros periodistas, que tienen más información para todos nosotros. Julio Guevara también está listo para compartirnos. Julio, te escuchamos. A cuatro minutos para que el reloj marque la 7.30, les cuento que la carga vehicular en diferentes puntos de la capital salvadoreña es complicada. Por ejemplo, vea usted cómo está la 49, acá nos encontramos. Qué feo en realidad. Mire, a pesar de la hora, estos pobres automovilistas sin duda van a llegar tarde. Si son de las personas que entran a las 7.30, ya perdieron un punto, porque vean ustedes cómo está la congestión vehicular. Esto llega hasta la zona del Mágico González, para que usted se haga una idea. Las tres filas, los tres carriles en este lugar, prácticamente colapsado, poco a poco es lo que están moviéndose los automovilistas. Lo complicado, se lo repito, es en el sentido buscando el centro de San Salvador, porque si usted se fija en el otro extremo, la carga vehicular que se conduce, ya sea para los próceres y para el Rancho Navarra, la situación es favorable para los automovilistas. Incluso es poca la carga vehicular que podemos observar. A esta hora, siempre ha sido común observar, ahí donde usted veía una cóster, desde ahí se genera la fila para incorporarse a la zona de los próceres. Pero en esta ocasión, el tráfico está completamente libre. ¿Sabe por qué? Porque justo cuando llega el monumento Bienvenido a Casa, en el empalme, lo voy a decir así, de la zona del carril que viene, de Rancho Navarra, y la 49, hay presencia de gente de la Subdirección de Tránsito Terrestre, y han colocado conos. ¿Qué quiere decir eso? Que los automovilistas están respetando su carril. Por esa situación, mire cómo ha favorecido, porque buscando los próceres, como le he mencionado, está completamente libre. Donde sí, la policía no ha podido hacer nada, es desde la zona de los próceres y bajando la 49. Las imágenes lo dejan en evidencia. Complicadísimo. Así lo podemos describir en este momento, compañeros. A pesar de la hora, todavía falta 30 minutos aproximadamente para la congestión vehicular. A eso de las 8, ahora comienza a liberarse un poco. Pero sí, acá está feo. También estamos pendientes de monitorear esta aplicación que nos está informando en tiempo real sobre cómo se comporta el tráfico. Y también no observamos en los alrededores accidentes de tránsito, sino mucho congestionamiento. Es decir, podríamos estar hablando que es solo la carga vehicular. Todo es solo carga vehicular, Lorena, tal como lo dices. Y fíjate que a pesar de la presencia de agentes, pero aunque hayan policías, en ocasión la cantidad de vehículos es sorprendente. Y ya llega un punto que ellos no pueden hacer nada. Como tú lo mencionas, como lo deja en evidencia la aplicación, no hay accidentes de tránsito. Todo es pura congestión vehicular en este momento. Y a eso agreguemosle que ni semáforo es, porque al menos en la zona donde nos encontramos, aproximadamente a cerca de un kilómetro está el primer semáforo. Así que todo es puro vehículos, puros automovilistas. Bien, gracias, Julito. Mira, ahí está la muestra de cómo el tráfico, pues, verdad que sí viene del paso del Jaguar, pues, fluye. Pero terminamos siempre quedándonos ahí, ¿verdad? Es decir, es acelerar el paso unos cuantos minutos, pero el tráfico sigue, Julito, y eso, pues, es como el sol que no se puede tapar con un dedo. Ahí está. Y la cola ya deberíamos ver hasta donde llega, porque incluso hemos tenido reportes que debajo de esta estructura moderna que se ha construido en el paso del Jaguar, los vehículos se quedan detenidos también, ¿verdad? Entonces, sin duda ha venido a facilitar el paso para los que vienen de la carretera antigua Huizúcar, Vistermosa y demás. Pero este es el problema que enfrentan los automovilistas todos los días. Gracias, Julio. Saludos, Carlos. Vamos ahora con nuestro compañero Antonio Valladares, quien nos va a comentar. Entiendo que tiene un invitado, Antonio, ¿verdad? Está con alguien. Vamos a ver qué es lo que tiene preparado para nosotros. Adelante, Antonio. Buenos días, qué gusto incorporarme a esta emisión de Noticiero Hechos, comentarles que me he trasladado precisamente a las inmediaciones de la Plaza de las Américas para que puedan observar cómo se mantiene el flujo vehicular. Y lo que usted observa en pantalla precisamente en este momento es el tráfico que se va generando de las personas que vienen desplazándose de las inmediaciones del Boulevard Constitución o del Alameda Juan Pablo II. Y utilizan esta vía precisamente para llegar hacia las inmediaciones del Paseo General Escalón o hacia la zona de la Maz Ferrer y sus alrededores. Así se mantiene por el momento. No hay mayor complicación, al menos para quienes van buscando hacia la zona del Boulevard Constitución. Para quienes vienen desplazándose de ese punto precisamente, sí hay un poco más de carga vehicular, aunque cabe destacar que sí está bastante fluido. También para las personas que van buscando a esta hora de la mañana desplazarse hacia las inmediaciones de Santa Tecla, de Antiguo Cuscatlán o de sus alrededores. Es decir, utilizando la manual Enrique Araujo, ahí pueden observar el flujo vehicular que viene precisamente del centro de San Salvador hacia este punto. Está bastante fluido. La única dificultad acá es el semáforo que se encuentra ubicado en estas inmediaciones. Hay agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil también quienes están tratando de normalizar la carga vehicular. La Luzbel es lo que está viendo en pantalla precisamente para quienes se van desplazando hacia la zona céntrica de San Salvador. Ahí sí hay un poco más de complicaciones. El tráfico que es habitual. Hemos platicado con algunos elementos de tránsito de la Policía Nacional Civil quienes nos estaban explicando que en efecto ya se esperaba que con el cambio de horario no se viera tanto el impacto en el flujo vehicular, pero que sí en algunas horas podría estar disminuyendo, sobre todo a partir de las 8 de la mañana. Esa es la información que tenemos con respecto a la carga vehicular que se genera en los alrededores de la Plaza Divino Salvador del Mundo. Muchas gracias, Antonio. Así luce el tráfico vehicular desde la zona de la Plaza de las Américas. Muy completo el informe. Veíamos ahí todo el panorama en los alrededores para que usted también pueda tomar en cuenta estas recomendaciones y así determinar cuál es la mejor ruta para usted evitar llegar tarde a su trabajo o a su destino. También se une a esta transmisión nuestro compañero Igmar Batres. Le damos los buenos días. Buenos días, gracias por estar informándose con Noticiero Hechos. Estamos sobre la carretera del puerto Libertad, pero en estos momentos se están viendo el tráfico vehicular que viene de la zona de Merliot y se va a incorporar ya sea a Santa Elena o hacia la carretera del puerto de La Libertad. El tráfico en esos momentos está bastante fluido, pero eso no quiere decir que la carga vehicular sea débil. Es decir, está bastante fuerte la carga vehicular también de las personas que vienen de Santa Elena y se ubican acá en el Utila y van a cualquier destino de la libertad. Están viendo también las personas que van hacia las playas, hacia el puerto de La Libertad, pues está bastante fluido, no así del lado contrario. Todas las personas que se van a incorporar al lado de la zona de Santa Elena, pues aquí sí está complicado el tráfico. Hay que tener paciencia y tenerlo en cuenta, por supuesto, si usted va a circular en los próximos minutos por esta zona. Bien, también, por supuesto, el transporte interdepartamental, la ruta 102, que viene desde las playas, la 672, que viene de Comasagua, como ustedes pueden ver, y así otras rutas. Por supuesto, los motociclistas, también el llamado para que tengan paciencia y no vayan en medio de los carriles y en medio de los vehículos, poniendo en riesgo su vida. Bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana y con estas imágenes, desde la carretera al puerto de La Libertad, regresamos la señal al set principal. Buenos días. Gracias, Sigmar. Con esas imágenes nos vamos a ir trae estas consecuencias serias para todos. Bueno, vamos a enlazarnos con Cristia Recinos. Nos regresamos a nuestro país para seguir verificando otros temas a los que le damos seguimiento. Adelante con tu reporte, Cristia. Nos encontramos en la Monseñor Romero, para que ustedes vean cómo es el tráfico a esta hora de la mañana. Este punto, que de acuerdo a lo que hemos consultado acá con la Policía Nacional Civil, específicamente con elementos de tránsito, de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, una zona que se da para percances viales, como por ejemplo, uno ocurrido hace algunos minutos, que si ustedes pueden observar, se trata de un vehículo particular con una motocicleta. ¿Qué es lo que pasó acá? Pues una colisión leve que no ha generado más que daños materiales y daños pequeños de consideración. Sin embargo, ¿qué es lo que manifiesta la Policía Nacional Civil? Bueno, siempre el llamado a la precaución por parte de los automovilistas y sobre todo sobre los motociclistas, porque ¿qué es lo que genera los accidentes en la mayoría de ocasiones? De acuerdo a lo que nos han mencionado las autoridades, pues gran parte de accidentes tienen que ver con la distracción del conductor, o tal vez cuando alguien intenta pasar de un carril a otro, cuando no nos percatamos y no estamos atentos a cumplir con la normativa de tránsito. ¿Quiénes son los que provocan la mayoría de accidentes? Pues de acuerdo a lo que también nos manifestaban acá, los elementos de la Policía Nacional Civil son casi siempre motociclistas y 10 por imprudencia. Así que este es un caso más que se da acá sobre la Monseñor Romero, un punto que si ustedes se fijan a esta hora ya luce con bastante tráfico vehicular y que se complica más por este tipo de percances que se vuelven en comunes entre automóviles y motocicletas a causa de este tipo de irresponsabilidad. Con estas imágenes de cómo es el tráfico a esta hora los dejo y vuelvo con ustedes a los estudios principales. Muchísimas gracias, Cris y Arrecinos, por mostrarnos el panorama desde este punto de San Salvador. Ahora nos enlazamos con nuestro compañero Julio Guevara. Te escuchamos, Julio. Hola, Lore. Comentarte que estamos justo donde inicia la Darío y justo donde finaliza la Roosevelt. Ya la carga vehicular está disminuyendo, al menos para las personas que se conducen al corazón de la capital salvadoreña. Todo luce tranquilo. En este momento estás observando los carriles que llevan a la zona del Salvador del Mundo. Pueden apreciar una carga vehicular considerada, pero sin afectación. Esto quiere decir que los automovilistas, al menos en esta zona, no encuentran inconveniente. También tenemos en pantalla la 25 Avenida Norte. Vean ahí, un señor entrando a la gasolinera y esto ya comienza a generar problemas, pero ya pasó. Fue cuestión de segundos. Recordemos que aquí la carga vehicular luce complicada en ocasiones por la misma situación de los pacientes que traen a los hospitales que tenemos acá en los alrededores. Además, por los trabajos que se están realizando en la zona del Parque Cucatlan. A veces se quedan camiones estacionados por cuestión de segundos, pero ya de ahí la situación todo luce con normalidad. Y como lo hemos dicho en los otros enlaces a lo largo de la mañana, también acá en los alrededores donde nos encontramos, hay presencia de agentes de la Subdirección de Tránsito Terrestre. ¿Qué quiere decir todo esto, compañeros? Que la carga vehicular, conforme las horas van pasando, ya regresa a su estado normal de las 9 de la mañana en adelante. Todo luce tranquilo en esta zona. Bueno, favorablemente, ¿verdad, Julito? Para quienes van a pasar por ese sector, a la Meda Roosevelt, uno de los lugares más frecuentemente visitados por nuestros equipos de cobertura, ¿no? Al igual que la 75 y la prolongación de la Juan Pablo, este otro, son de la Roosevelt, Salvador del Mundo, lugares muy emblemáticos, ¿no? Conocidos por el tema del tráfico. Julio, muchas gracias. Un gusto, Carlos, y seguimos pendientes de cualquier información. Igualmente, contigo. También les alizo nuestro compañero Imar Batres para continuarnos informando esta mañana. Imar, ¿dónde te encuentras? Buen día, nuevamente, qué gusto saludarles. Estamos en la Avenida El Espino. Bueno, estamos sobre la Avenida El Espino, pero lo que ustedes están viendo es la calle El Pedregal. Todas las personas que vienen de la zona de los centros comerciales, de la zona del Redondel Naciones Unidas, y se incorporan acá, a la Avenida El Espino. Están viendo la carga vehicular, pues, es moderada. Y también se detiene por algunos minutos, por supuesto, para todos aquellos que van hacia la zona rosa, también, aparte de la escalón. Y las personas que vienen de esa zona, pues, no encuentran mayor complicaciones en el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Por supuesto, aquí están señalizadas las cebras, como pueden ver, el caballero que se va a cruzar o está esperando cruzarse va a utilizar esta zona. Es, por supuesto, lo correcto hacerlo en este lugar. Por lo demás, hay gestores de tráfico acá. Bueno, están viendo también el caballero que se está cruzando precisamente por la zona recomendada. Hay gestores de tráfico en la zona del Redondel, Roberto Dawison. Están agilizando el tráfico para todos aquellos que vienen de la zona de los comerciales. Y se van a incorporar ya sea acá al Espino o a la Panamericana. Bien, con estas imágenes del tráfico vehicular, desde este punto, regreso la señal al set principal. Muchas gracias por compartirnos la información. Ahí está para que ustedes lo tomen en cuenta si es que está a punto de salir de casa y tome la mejor ruta. Nos estamos enlazando también con Gerardo Borja, que nos tiene reporte de tráfico a través de la unidad motorizada. Adelante, Gerardo. Gracias, compañeros. Nuevo reporte del tráfico a esta hora me encuentro a un costado de la Plaza Nicaragua para poderles mostrar las imágenes, cómo se encuentra el panorama sobre la avenida Maferrer Norte buscando hacia el sector de la avenida Jerusalén. Un panorama bastante complicado a esta hora. Son tres carriles que están totalmente colapsados en el sentido, como ya lo dijimos, buscando hacia el sector sur, buscando ya sea el Paseo General Escalón. Tómenlo en cuenta, pero si usted piensa transitar a esta hora, ármese de paciencia, porque con este tráfico es con el que usted se va a venir a encontrar sobre la avenida Maferrer Norte. Parte del panorama y parte del informe que les tenía, compañeros, a esta hora les regreso la señal hasta el set principal. Gracias, Gerardo, gracias. Y estamos también pendientes de lo que sucede a nivel internacional. Damos seguimiento. La Alcaldía de San Salvador junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Fundación Rafael Mesa Ayau lanzarán el proyecto Alto Impacto La Escalón. Con esta iniciativa, cinco comunidades en situación de riesgo y exclusión social de San Salvador serán intervenidas con obras de mitigación mediante la creación de espacios de dinamización sociocultural. El objetivo principal es contribuir a la prevención de la violencia social y el crimen al mejorar la calidad de vida de familias en comunidades urbanas de la colonia Escalón. ¡Gracias!